La alternancia se aplicará para primaria y secundaria durante lo que resta del año lectivo y el calendario escolar en el plantel. Van a estar en un trabajo alternado, un trabajo en acompañamiento con guías pedagógicas desde casa con los docentes de aula que están asignados a estos niveles y grados. En este caso para la normal superior está la sección de primaria y para el colegio integrado Elena Santo Rostillo tenemos la afectación para la sección de secundaria una parte y la educación media. Y posterior van a estar también retornando a las actividades al interior de las instituciones educativas ya para su proceso de evaluación. En cuanto al PAE la funcionaria destacó que está garantizado hasta el final de año. Con gran preocupación igual de parte del señor secretario de educación departamental, todo el equipo directivo, la dirección también de permanencia. Nosotros garantizamos la prestación de todas las estrategias que garantizan la permanencia de los estudiantes y así poder culminar el programa de alimentación escolar. Son 720 estudiantes los que terminarán el año en alternancia escolar en Charalá. Según la gobernación aún se están evaluando los daños y una póliza que garantice la reparación de las instalaciones afectadas.